Bien, bueno, va a ser un día muy intenso, sobre todo con la salida de José Grajera, que le deseamos lo mejor y nada, dar la bienvenida a la nueva incorporación, a José Marsa, estamos muy ilusionados con él y nada, poco más. La oferta por Yuca, o ese interés por Yuca, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha habido interés, es cierto, pero bueno, consideramos una pieza muy importante para nosotros y estamos muy contentos de que continúe. ¿Cómo estáis satisfechos con la plantilla que queda para el final del mercado? Muy contentos, muy contentos con la plantilla y de verdad estamos contentos. ¿El objetivo es el playoff? Muchas gracias a todos y buenas noches.